Otro día más, hoy tenemos la tarde ya medio oscura, va a empezar a llover yo creo, ha dado algo de lluvia por aquí, por esta zona nuestra y me imagino que llueva. Las gafas endiabladas, no sé si se me ve, sí, yo creo que sí, yo creo que sí se me ve, o por lo menos yo sí que me veo. Bueno, pues eso, que hoy es el 21 días, ¿no? Día 21 y bueno, pues seguimos de la misma manera, ya creo que habréis oído que hasta el día 28, yo contaba con todo el mes de abril, con lo cual tampoco nos pilla de mucha sorpresa, es mejor esperar un poquitín más y cuando salgamos, salir ya en condiciones, sin problemas y poder disfrutar del campo, de la vida normal, de trabajar, porque yo pensé que nunca echaría de menos el levantarme a las 6 de la mañana, pero cierto es que sí que lo echo de menos, prefiero levantarme a las 6 de la mañana, hacer vida normal y no estar en casa aquí confinado, pero bueno, es igual. Subo el periscopio, no avistamos barco ningún enemigo, periscopio para abajo y seguimos con la rutina. Mañana es domingo de ramos, bueno, pues nada, sacar el ramo los creyentes, los que no sois creyentes, pues hacer lo que os parezca. Pero vamos, yo qué sé, me fastidia esta Semana Santa, vamos, no esta Semana Santa, estos días, fiesta y tener que estar así, pues no sé, me da un poco de tirria, pero no se puede hacer otra cosa, no se puede hacer otra cosa y hay que seguir aquí, hay que seguir aquí confinaos como estamos. Muy buenas tardes. Ricardo Lescano, hola gente del chat, Chema y familia, dichas presentes. Muy bien, te tacho ya, Richard. Daniel Castaña, buenas tardes compañeros, paciencia. Buenas tardes, sí, paciencia, no nos queda otra, hay que tener paciencia, no pasa nada. Álvaro Purones Orís, un segundito. Buenas tardes, Chema y Marivís. Buenas tardes, Chema y Marivís, aquí seguimos atentos a todos tus programas, gracias por los directos, se hace mucho más ameno, vamos pensando problemas. Muy bien, eso me gusta que estéis ahí, porque a mí también se me hace mucho más ameno. Víctor Muñoz, hola Chema, yo trabajando en una gasolinera y me hacéis un rato, ameno, gracias. Muy bien, Víctor, hay que trabajar, los que podáis trabajar, eso está bien, pues me alegro de hacerte un rato, ameno. Fer, buenas tardes pareja desde Sagún. Hola, muy buenas tardes. Fer Espeso, buenas tardes Chema y familia. Muy buenas tardes. A Viernesco, buenas otra vez. Buenas tardes. Jaime, buenas tardes Chema y familia. Buenas tardes, vamos a ver, pues lo que os decía, que alguien preguntaba ayer por el tema de las paralelas, de que no era capaz de meterle la pletina, que si se la había desmontado y no era, no sé si ya están por ahí o no. Bueno, pues explicarle un poco el sistema de lo que le decía, que era muy sencillo, esto es muy sencillo, es la cosa más sencilla, lo hago yo, con lo cual no tiene ningún problema. Estos eran los pasadores que le decía, los dos pitorros, lo que echa los, los, joder, a ver, los expulsores, esto es lo que echa los expulsores para atrás, y bueno, pues el problema que podía, el problema que podía tener aquí, que decía que no le entraba la pletina, esto, pues mira. Mira, bueno, esto es una paralela de pletina larga, como veis. Mira, aquí está conectado, es un tal Emilio Muñoz, que dice que ha desmontado las pletinas de una paralela para cambiar el percutor, y al poner las pletinas no entran los tornillos. Vale, bueno, mira a ver por dónde nos quedamos para luego seguir con la gente esa, vamos a ver, mira, Emilio, que es lo que te decía, que si tenía tiempo la traía y lo veías, mira, esto es una paralela, me imagino que es parecida a la tuya, si no es, será parecida, bien, lo primero, quitamos el, quitamos el, a ver, espera, joder, a ver. Aflojamos de aquí, la tuya no sé si lleva este tornillo, pero vamos, si no lo lleva, llevará otros, que es lo mismo, en definitiva, no tiene nada, sacas de aquí, sacas el tornillo, le quitas con un destornillador el otro tornillito que lleva, que no sé si la tuya lleva dos o lleva uno, pero bueno, eso es lo de menos. Vale, quitas el tornillo. Vamos a ver, estornillo en día blanco. Vale, quitas el tornillo. Ahora sacas la pletina y lo que te pasó a ti es que estaba, sacas la pletina y lo que te pasó a ti es que estaba el martillo bajado, ¿no? Como este. Bien, así es imposible poner la pletina. Ahora mismo te sería imposible poner la pletina. Te puedes volver loco y la pletina no entra. Te puedes volver loco ahí y gira el foco que alumbre un poco más para acá. Te puedes volver loco y no te entraría la pletina. Vale, esto es muy sencillo. Lo que tienes que hacerlo primero, con cuidado, porque esto lo tienes que hacer con cuidado, por un destornillador. A ver, ¿dónde tengo yo? Este. Echas para atrás el martillo. No sé si lo ves. Vale, bien. ¿Ves el martillo, no? Bueno, pues coges, le metes el destornillador. Baja ahí, mira. Metes el destornillador. Esto es un poco peligroso porque te puedes pillar una mano. Bueno, espera, a ver, a ver. Mira, mira. Metes el destornillador ahí en el martillo. Tiras para atrás. Y... Hasta que te monte... Joder, no ha montado. Montó la primera. Bueno, hasta que monte la segunda vez. Vale. Ahí tienes ya el martillo montado. Ahí ya tienes el martillo montado. Vale. Ahora coges la pletina. Y la llevas a su sitio. Tampoco te va a entrar. Tampoco te va a entrar. ¿Ves este pasador? Tiras del para arriba. Tiras del gatillo para abajo. Y ya tendrías la pletina metida. ¿Has visto qué sencillo? Y ahora solamente tendrías que ponerle los tornillos otra vez. Y no tiene nada más. Si no lo has entendido, pues bueno, haré un vídeo explicándolo un poco mejor porque aquí a lo mejor no lo has visto bien. Pero vamos, ya lo has visto lo sencillo que es. Pero con el martillo disparado te es imposible montar la pletina. Y luego, bueno, pues si tiene toma de gases la escopeta para sacar las agujas o lo que tengas que sacar, porque claro, para limpiarla tienes que desmontar las pletinas. Si no, no la podrías desmontar bien. Ahora le pondrías otra vez el tornillito. Vamos a ponerlo que no se nos pierda. A ver, estornillo un diablo. A ver. Esto siempre tiene que entrar con la mano. Un destornillador apropiado. Y no tiene más. Y ya la tendrías montada. Ahora, si la quieres descargar para que te quede aliviado el muelle, pues bueno, o bien pones una moneda o el mango del destornillador, tiras del gatillo. Ha salido el ruido, ¿no? Pues ya está. Ya estaría otra vez disparado. Ahora, si la volviéramos a quitar, tendríamos que echar el martillo para atrás. Tú se la vas a desmontar para que no complicarte tanto la vida antes de esto, cuando con los cañones la montas y ya van los dos martillos para atrás. Entonces te daría menos trabajo. Pero bueno, como has visto, esto es así de sencillo. Alguien preguntaba antes por el muelle o ayer, preguntaba por el muelle de la Benelli. Esto es el muelle de la Benelli. Esto es el muelle que lleva la Benelli en la culata. Este es el tubo. Este es el tubo. El tubo va roscado. Luego este tubo, bueno, pues tiene rosca por dentro. Quien trae un pasador, quien hay un prisionero, si lo veis. Lo que os decía del muelle, el muelle es muy largo. Este muelle está gastado, pero imaginaros lo que sobra para meterlo para dentro. Esto cuesta bastante trabajo para meterlo. Para meterlo lo más sencillo es esto, mira. Un destornillador. Y bueno, aquí no tenemos la escopeta, pero si tuviéramos la escopeta, pues como veis ya lo tendríamos metido. Ahora claro, cuidado con los ojos porque si se os suelta, pues es lo que os decía, quitar el pasador. Este sería el muelle y este sería el tubo. Luego, estos serían los muelles que llevan las paralelas, que le hablaba ahí a María, me parece, que decía que no le picaba bien. Lo que le decía que podía ser del martillo, podía ser del muelle. Esto es el muelle, el muelle de una paralela. Esto es uno. Esto es otro tipo de muelle. No tiene nada que ver uno con el otro. Esto es bueno, pues hay derecho e izquierdo porque llevan un pitorro. Entonces el derecho no vale para el izquierdo y el izquierdo no vale para el derecho. Cada uno es para un lado. Y esto es lo mismo. Que una muesca ahí, que el derecho sería el derecho y el izquierdo sería el izquierdo. Esto es una aguja de una paralela. Vamos a ver, esto vale para muchas paralelas. Algunas hay que cortarle un trozo de adelante, a otras hay que cortarle de atrás, a otras hay que hacer una muesca, a otras hay que rebajarle un poco. Bueno, pues hay que adaptarlo porque las paralelas normalmente están hechas todas a mano. Entonces, al estar todas hechas a mano, las piezas no son piezas regulares que digas, por ejemplo, el muelle de Benelli es este, no hay otro. El tubo es este, o sea, no hay que complicarse la vida. El tubo si se parte, se saca, se mete otro. Lo complicado es si se parte la rosca para sacar la rosca. Hay que sacarlo con un útil porque si no, podéis fastidiar la rosca de la escopeta y luego sería bastante más complicado. Pero vamos, el tubo es este, no hay otro. No hay ni que adaptarlo ni que no adaptarlo. Simplemente ponerlo y ya está. Sin embargo, los muelles de las paralelas, estos muelles hay algunos, pues que hay que quitarle un poco porque mira, si os fijáis, si os fijáis en esto, no sé si a través de la cámara lo podéis ver, lo veis que está ahí rozado adelante, ¿no? Que está un poco comido. Sin embargo, este no está comido. Entonces, bueno, pues a lo mejor habría que comerle también lo mismo para que adaptaran la escopeta porque las escopetas estas, como están hechas a mano, cada una tiene una medida. Hay que coger la pieza vieja. Yo normalmente cuando pasa algo, pues hombre, si no tienes la pieza, te la tienes que inventar y te cuesta muchísimo más, tardas bastante más. Si tienes la pieza vieja, es pegarla con una gota de los kit y ya sabes las medidas. Medirla y a partir de ahí, pues adaptarla a otra. Eso ya no tiene más historia. Yo creo que con esto sí seas capaz a meter las pletinas. Creo que con lo que te he dicho sí seas capaz a meterlas. Y si no, bueno, de todas maneras haré un vídeo en condiciones, para que se vea, porque aquí a través de la cámara sí, pues no se puede hacer muy bien porque no se puede enfocar muy bien. Pero bueno, ahora haré un vídeo de todas maneras. Álvaro Furonesorís, ¿cómo podrías saber si en Nicoto hay becada y dónde encontrarlas? Pues vamos a ver, las becadas, Álvaro, normalmente están en humedales. Humedales o zonas donde haya roble. Encontrarlas es complicado. Si no tienes un perro que esté un poco preparado para ellas, se te mueven delante de ti y no las levantas. Yo cazando alguna vez, cazando el conejo, bueno, pues claro, tropiezas tú, tropieza el perro con ella y sale. Pero es complicado. Si no tienes un perro preparado para la becada, es bastante complicado. Ellas suelen estar en sotos, donde hay robledales con hoja caída, humedales, cosas de esas, pues ahí las puedes encontrar. Los humedales las puedes encontrar. Y bueno, paciencia, porque es un ave muy escurridiza, muy escurridiza. Yo un día, este año, Luna, se quedó medio puesta y digo, coño, ¿a qué se queda la perra? Entró por ahí, por la zarza y digo, joder, si no sale, si no chilla ni nada, ¿qué pasa? Y me salió, no la pude tirar, porque además son muy rápidas, salen por toda la maleza que hay y son bastante complicadas de abatir. Pero bueno, si tú las buscas en algún robledal, algún soto, y donde hay humedades, seguramente que alguna puedes ver. Las huergas, José. Muy buenas tardes, familia. Vamos a tener para rato. Cuando salgamos nos vamos a pegar con los codos. Sí, yo creo que sí. Bueno, para rato no, hombre, tampoco es tanto. Esto es este mes que ya, sí, entre las vacaciones y tal y cual, ya lo tenemos casi, ya llevamos tres semanas, ¿qué más nos da pasar otras tres? El caso es que cuando salgamos, salgamos bien y no haya ningún problema. Ángel Salgado Sierra, buenas tardes, chema y familia. Muy buenas tardes, Ángel. Héctor Martínez Garrido, buenas tardes. ¿Qué gramaja es recomendable para disparar en una paralela del calibre 12 de dos gatillos? Pues vamos a ver, mira, esta que tengo yo aquí, que es la Ego con la que yo cacé toda la vida, es una paralela de dos gatillos. Yo con esto he tirado de todo, he abatido casi de todo. Y, bueno, pues, ¿qué gramaje? Puedes tirar desde 30 gramos o desde 28 o 24. Aquí no tienes problema con tirar 24 gramos, siempre que no sea magnum, porque estas recámaras son de 70, no son de 76. Más de 40 gramos, pues, hombre, no es recomendable tirar. Pero yo he tirado 38 y no pasa nada. Y 36, perfectamente, 36 gramos puedes tirar sin problema ninguno. 36, 34, 32, lo que tú quieras. Estas no tienen problema de atascarse como las repetidoras con 24. Aquí puedes ponerle lo que te dé la gana. Dependiendo de la caza que vayas a practicar, pues, así puedes ponerle una cosa o la otra, pero lo que tú quieras. Hombre, con esto no vas a tirar el plato, porque se te calentaría, y cuando hayas tirado 20 o 30 tiros, posiblemente no fueras capaz de abrirla, por la dilatación, porque se calentaría tanto, que se te dilataría tanto y no serías capaz de abrirla. Pero para cazar, con cualquier cartucho puedes tirar sin problema ninguno. Cipriano, Salguero Carrillo. Buenas tardes, familia. Parece que tenemos que estar un poco más en casa. No pasa nada, pues, hacemos unos pocos vídeos más. Cipriano, tú no te preocupes, que no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Diego Cousos Rodríguez. Buenas tardes, Chema. Otro día más, gracias. Otro día más, Diego, sí. Gracias a vosotros. Otro día más. Miguel de Cifona. Buenas tardes, ¿todo bien? Por aquí todo bien, sin novedad. Sacamos periscopio, no vemos barco enemigo, periscopio para abajo y a seguir. Manuel Obras Especiales. Buenas tardes. Muchas gracias por este vídeo. Se agradecen. Muy buenas tardes, Manuel. Gracias a vosotros. Pedro Luis Ferrero Gallesteros. Buenas tardes, Chema Familia. Muy buenas tardes, Pedro. Álvaro Puro Nesorís. Chema Almoyes. El indio también, ¿verdad? El de la avenida. Sí, sí, porque vamos a ver, cuando la desmontes, el tubo no hace falta que lo quites. Simplemente cuando saques por detrás, aquí las roscas estas que verás, a ver si te lo enfoco. Mira, ahí ves unas roscas, ¿no? Bueno, pues ahí va una pieza metida. Posiblemente esa pieza lleve un prisionero. Esa pieza lleva otro tornillo que a su vez es el que sujeta la culata. O sea, cuando tú quites el tornillo de la culata, saldrá la culata para atrás y te quedará un tornillo ahí, un pijorro. Entonces, esto te quedaría más o menos un tornillito así. Sueltas. Este tiene un prisionero bastante gordo, que se le ve aquí el agujero, como puedes ver. Y otros, pues lo tienen más delgado. Cuando lo saques, lo que te digo, mucho cuidado porque imagínate lo que le sobra al muelle. Y este está gastado. Imagínate lo que sobra. Te puede orar a los ojos. Pero vamos, una vez que quites esto, sale el muelle para atrás, F4, una brochita, si puedes meterla para adentro, un pincel largo y se te saldrá toda la mierda. Te quedarás admirado de lo que te sale de ahí. Y el muelle, pues sí, límpialo. Y luego yo lo que hago es que le meto un papel, voy dándole rosca y va saliendo el papel para atrás y queda el muelle, pues limpio. Queda el muelle limpio. Sí, es conveniente que lo limpies porque toda la mierda que le metas para adentro, pues sigue estando dentro. Sí que te es conveniente una vez que está desmontado, no te cuesta ningún trabajo. Manuel Planas, un saludo, ocho más familia, ¿cómo va la tarde? Buenas paralelas. Buenas Manuel, bien, la tarde va bien. Bueno, pues mira, esta paralela puede tener alrededor de 50 años, más o menos, más o menos, porque llevo yo cazando con ella desde que tenía 18 y tengo 50. Mi padre cazó con ella a lo mejor, no sé, la compró de segunda mano, la compró de segunda mano y la compró cuando tenía yo, pues no sé si 8 años o 10, o sea, que seguramente que 50 años sí que tenga. Ha tirado de todo, ha tirado de todo y bueno, pues ha abatido casi de todo también, ha abatido casi de todo, o sea, sin problema ninguno y la tengo ahí retirada, vamos, retirada, la tengo metida en el armero porque cazo con la Benelli y cierto es que esta la he olvidado, pero hoy que la he cogido en la mano y hacía tantísimo tiempo que no la tocaba, a lo mejor la próxima campaña, el primer día que salga, salgo con ella por volverla a sacar. Esther Rodríguez Hernández, saludos, ¿cuál ha sido tu mejor perro? Mi mejor perro, Esther, ha sido Luna, mi mejor perro ha sido Luna, que mira, una anécdota que os voy a contar ahora de Elia que me hizo hoy, tengo un horno de barro que no es muy grande y dice mi hija, ¿por qué no asamos unos secretos ibéricos? Y digo, bueno, pues venga, pues vale, pues los asamos. Resulta que preparo el horno, lo tengo preparado, ya he asado algunos y salgo con tres filetes en la mano para echarlos en el horno, salgo con ellos así, pego un salto, me los quito de la mano y se los vamos, que se los trago los tres. Digo, pero ¿será posible? Dije, no la reñáis, dejarla tranquila, que ya los comió, ¿qué le vamos a hacer? Y mi mejor perra, mi mejor perra ha sido esta, o por lo menos, la que más caza me ha dado. Tuve otra, una Seter, que me dio muchísima caza también, muchísima, y serán las dos mejores, pero vamos, yo creo que la mejor que he tenido ha sido Luna, la mejor ha sido Luna. José, buenas tardes, chicas y familia, gracias y enhorabuena por estos directos que nos hacen aprender entre todos y más o menos adaptar desde el confinamiento. Un saludo desde Sevilla. Un saludo para Sevilla, para ti y para todos los sevillanos. Perdón. Pérez Peso, Cáfara, Pervin, Brava, al salto, una Benelli Belmonte, 2 MK2, cañón de 71 centímetros. Estoy pensando en poner un choque Brille o Gemini exterior, ya que salen a una distancia más. ¿Qué opinas? No te hace falta. Con dos estrellas, yo tengo esa misma escopeta, la Belmonte 2 MK2, cañón de 71, la misma, me imagino que es la misma, la que tiene la caja plateada. No, dorada, dorada, perdón, la caja dorada. No es color cobre. Bueno, dorada, sí, no es dorada del todo, sí, a lo mejor color cobre. Y yo creo que si le pones dos estrellas o una, no necesitas ponerle nada. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no necesitas. Pero bueno, depende de ti. Si salen a mucha distancia con una estrella o dos, ya llega la escopeta bastante. Pablo Ruiz, las respectivas antiguas de muelle, ¿a qué presión estaban probadas? Pues no te lo sé decir, me imagino que estarían a 900, igual que las paralelas. Porque las paralelas, las paralelas sí que lo ponen aquí. Mira, espérate, espérate, a ver, vamos a ver. Creo que lo pone aquí estas. Y las, las antiguas, me imagino que venían todas para, todas para 900. ¿Dónde está? Sí, 900, lo que pasa que no, no sé si, no sé si se verá ahí. No sé si se verá, pero sí, para 900 viene. Y me imagino que esas escopetas vendrían para 900 también. Me imagino, ¿eh? No te lo digo seguro, pero creo yo que esas sí que venían también para 900. Porque luego las superpuestas vienen casi todas para 1200. Las superpuestas, las antiguas, antiguas no, pero las otras ya vienen todas para 1200. Jorge Guzmán, con las paralelas, lo mejor es que da cartichos con sistema cordón. No sé lo que es el sistema gordo. No sé lo que es el sistema gordo. Lo desconozco, no sé lo que es el sistema gordo. José, tengo un choque, es no benelli, que es imposible sacar, con calor, con aceite, con más sal, incluso en armería lo han intentado, pero nada. Pues eso se puede mandar a la casa y allí lo sacan. Allí lo sacan porque al final, si no sale por las buenas, sale por las malas y sale. Sale otra vez, le hacen la rosca y no hay ningún problema. Si se lo quieres quitar por alguna circunstancia, se puede hacer así. Y hombre, con calor, con mucho calor, también sale. Lo único que pasa es que a lo mejor el cromado de los caños se te quite, pero con calor, con bastante calor sale, porque los he sacado diciéndole al cliente, vamos a ver, te van a quedar los caños descoloridos. Es igual, saca y si sale. Con bastante calor, sí que sale. Mario Maestre, buenas tardes, Chema, gracias por la audiencia de la tarde. Muchas gracias, Mario, gracias a ti. Ignacio Gonzero Aguardo, hola, buenas tardes, Chema. Estoy pensando cambiar el visor de mi enrique por un delta de tanimo, un 2,5, 15 por 50. Diciéndole calidad, precio, está muy bien, ¿qué opinas? Está muy bien, sí, ya he hablado de él alguna vez y es un visor que está muy bien. Es un visor que está muy bien, tiene muy buena óptica y bueno, pues tiene muy buena campana también. Si quieres 50, tiene muy buena campana para las esperas, traga mucha luz y está muy bien. Calidad, precio, es un visor que está muy bien. Miguel de Jefona, en mi paralela rieta, últimamente cuando la abro, no baja de todo para meterle los cartuchos. ¿Es algún problema costoso? No, eso más bien va a ser algún problema del guardamanos. Eso va a ser más bien algún problema de aquí, del guardamanos. Que a lo mejor no, alguna de las piezas no haga bien la, bien la función. Esta, bueno, esta es expulsora, entonces, bueno, pues no se mueve la uña, pero vamos, puede ser algún problema del, algún problema del guardamanos. Juan Loto, buenas tardes, Chema y compañía. Muy buenas tardes, Juan. Anuska García, buenas tardes, Chema y familia, tenemos para rato con el virus. Muy buenas, Anuska, a ver si, a ver si se muere de una vez el virus, no te preocupes, tú tranquila, que de esta salimos. Jaime, Luna ha hecho buena caza sin salir de caza. Pues sí, ha hecho la mejor caza de su vida, la mejor de su vida. De todas maneras, ya me ha quitado alguna codorniz que llevaba colgada, me ha dejado la cabeza colgando y se ha comido, se ha comido lo demás, o sea, ya eso me lo ha hecho. Los conejos, como son grandes, no los puede tragar, pero vamos, si fuera una serpiente como una boa, desde luego que se los zampaba. Diego Cosa Rodríguez, esa paralela me recuerda a la que tiene mi padre, creo que es una urbiola y tiene bastantes años. No, esta es una Ego. Sí, bueno, serán parecidas, esta es una Ego. Pero bueno, sí, parecidas, muy buenas escopetas. Mira, como puedes ver aquí, ya te digo que tiene muchísimos años, muchísimo, la montas y no se mueve para ningún lado, está súper ajustada, o sea, súper ajustada. Y ha tirado, ha tirado de todo, o sea, esto ha tirado de todo. Esto ha tirado, ha tirado de todo. Y bueno, la de tu padre, pues me imagino que igual que esta, porque había armas que estaban súper, súper bien hechas. Igual que había otras que daban mucho culatazo. Esta escopeta no tiene apenas retroceso. Yo he tirado desde encima de alguna encina con una mano y no se ha movido. Tiene culata inglesa, que es lo que decía al otro día el muchacho este, lo de la, esto es la culata inglesa, el lomo, y bueno, pues las que tienen pistolet, tienen el pistolet, pero bueno, estas antiguas normalmente son todas culata inglesa. Mi queríamos, Aguero Carrillo, Chema, después de muchos años que me consumaba con mi super ligera, este año la vendí porque no me hago a las repetidoras. Tiro con una paralela Ignacio Ugartechea. Sí, la conozco. La conozco la Ignacio Ugartechea, es una buena escopeta. Y bueno, pues a lo mejor no te hiciste a las repetidoras. Yo cambié de la paralela a la repetidora y me costó hacerme, pero vamos, solo llevaba la repetidora y claro, o cazaba o me venía para casa. Pero bueno, ahora que cojo esta en la mano, que hacía tanto tiempo que no la acariciaba, pues me siento muy cómodo con ella. Fue mi primera escopeta, me dio muchísimas satisfacciones y lo que os digo, que este año posiblemente, bueno, no se mueve ni el guardamanos, o sea, está súper ajustada y tiene pues 50 años. Este año posiblemente algún día me la lleve. Se encara muy bien, las paralelas pues se encaran muy bien porque al tener dos caños pues se encara mejor que la repetidora. Vamos, yo me va muy bien la repetidora. Lo que no me he hecho es a la superpuesta, esa sí que la dejé por imposible porque no me hice a ella. José Luis Rodríguez Rodríguez, buenas tardes, Chema, secretario de familia desde León. Muy buenas, José Luis. José Tomás, buenas tardes, un gran abrazo que estoy trabajando, ánimo. Muy bien, un abrazo para ti para los que estéis trabajando, bueno, nosotros también estamos trabajando, estamos haciendo lo que nos mandan, quitos en casa. José Aurelio Díaz, Guillermo Martín, buenas tardes, Chema y familia, gracias por habernos pasado un rato de las tardes más amenas, saludos desde Portillo, de Toledo, por si Portillo. Pues saludos para Toledo y a ver si acabamos pronto, muchas gracias. José C. Chema, al ser la munición en su mayoría de escopeta en 12-70, ¿crees que una escopeta de 12-70 en teoría lo haría mejor que una de 12-76 al no sobrar en la recámara de esos 6 milímetros? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La mayoría, vamos a ver, ahora vienen ya con recámara de 76, vienen con recámara de 76 por si quieres mete 76, pero la munición, normalmente es toda de 70, hay 76, pero hay muy poca, igual que 67, pues tampoco queda apenas, las repetidoras aquellas Franchis, muchas de ellas se encasquillaban porque la ventana, si tenéis ocasión de comparar una con la otra, veréis que la ventana de estas modernas de ahora, de cualquier escopeta repetidora, es muchísimo más grande que aquellas Benelis, porque como eran de 65 y 67, los cartuchos de 70 apenas había, entonces la ventana era mucho más pequeña y muchas de ellas dan problemas de encasquillamiento, no por nada, sino por la ventana, que no sale el cartucho, pero vamos, eso es hacerle un poco más grande la ventana, no tiene ningún problema y quedan bien, pero vamos, lo del plomeo da lo mismo, lo del plomeo da lo mismo. Carlos Gómez, Hola, 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 buenas tardes, Chema y familia, tengo una padera de 16 que tiene el interior del cañón un poco picado, ¿es peligroso usarla? ¿Se puede quitar el picado sin quitarle mucho grueso a los cañones? Vamos a ver, quitarlo del picado es complicado, lo mejor es que la engrases bien, le quites leches, algún desengrasante, desoxidante, F4 o similares, y bueno, pues la limpias lo que puedas, peligroso no es, lo que te puede pasar es que tenga bastante más retroceso, porque se agarre más el perdigón y el taco a lo oxidado, entonces, todo lo que empuje para adelante, empuja para atrás, que a lo mejor te dé un poco más de culatazo, pero si no tiene ningún agujero, no pasa nada porque estoy un poco picado, hay muchas que están un poco picadas, eso no le pasa nada. Eloy Hernández, el sistema gordo, si no estoy mal informado, son los cartichos que vienen en el culatín con el plástico alrededor del pistón, como el B y T, que se supone que pega menos. Sí, bueno, vale, pues mira, no lo sabía, no lo sabía, algo he aprendido, el sistema gordo, si en todo lo monta, Remington también lo monta, y B y P, sí, y hay alguna marca más por ahí que también lo, no, había unos que se llamaban CTL, hace muchos años, que era todo plástico, ese era un gran cartucho, en vez de tener 6, 6 estrellas en el morro de cierre, tenía 8, era muy buen cartucho, yo tiré muchos y me iban muy bien esos cartuchos, pues eso del gordo no lo sabía, sí, puedes tirar con esos, y si no, pues yo creo que no pasa nada, pero vamos, puede ser que pegue menos, sí, al ser plástico puede ser que pegue menos, lo lleva el B y P y el Remington, y no sé si hay alguna marca más por ahí. Manuel Plana, Chema, yo tengo un amigo que tiene una escopeta que es igual que la paralela, pero tiene 12 cartuchos y uno de cartuchos fino más pequeño. Sí, un drilling, claro, claro, tres cañones, el más fino, el más fino puede ser de rifle, no lo sé, lo desconozco, o a lo mejor del 16, porque también había escopetas que llevaban dos cañones del 12 y uno del 16 o del 20, puede ser también del 16 o del 20, sí, incluso algunas llevaban dos cañones del 12 o dos cañones del 20 y luego uno de bala del 300 o del 30-06 o del 7 milímetros, sí que las hay, sí, de eso sí que lo hay, pues eso es una joya. Jorge Guzmán, los cartuchos con sistema gordo solo se tienen el círculo de plástico alrededor del pistón, lo que hace que el 16 o del 20 es el retroceso en los tiros, al punto de ello, el cartucho de Remington. Pues puede ser, vamos a ver, yo tiro Remington, pero vamos, yo no le he notado que tenga menos retroceso, pero sí que puede ser lo que tú dices, pues eso yo no lo sabía, ves, algo siempre se aprende, todos los días se aprende alguna cosa nueva, yo vamos, tiro Remington y tiro el Saga, el Rabbit, que el Rabbit de Saga es llevar el metal, como todos los cartuchos, y yo no he notado mucha diferencia del Remington a ese, pero voy a hacer una prueba, tirar con uno y tirar con otro, con la paralela, a ver si sí que puede ser, sí que puede ser. José, el 13, ¿qué pega más? ¿Un calibre 12 o un 30-16? Vamos a ver, depende un poco, depende un poco, porque yo he tirado con escopetas del 12, que casi te tiran para el suelo, o sea, depende de la escopeta, tenía un señor de mi pueblo una, que vamos, le salían además, le salían los dos tiros, cuando tiraba uno, le salían los dos, y lo desnivelaba, que casi se caía, no sé, yo con el 30-06, no es que tenga mucho retroceso, parecido, en una escopeta, en condiciones normales, creo yo que parecido, y si le tiras a algún animal, con la adrenalina que tú tienes, no vas a notar el retroceso, ni en una cosa, ni en la otra, a lo mejor si le tiras a un bote, pues que estás pensando, si me dará, si no me dará, puede ser que a lo mejor tenga un poco más, pero si no, yo creo que muy parecido, Ángel Bello, buenas tardes, familia, tengo un visor, BUSMED 64 por 50, tengo el problema, que se me suele empañar, ¿a qué se le dio? Pues puede ser que a lo mejor, el nitrógeno que lleva dentro, se haya salido, que tenga algún defecto ya, depende, porque no se suelen empañar, para eso llevan el nitrógeno, para que no empañarse, o que se te haya mojado mucho, y le haya entrado algo de humedad, prueba por encima un radiador, que se le vaya toda la humedad, si tuviera alguna por dentro, y si no, pues tendrás a lo mejor que mandarlo, a BUSMED y que lo miren. Vamos a ver, el medallón de Beretta, ¿a qué te refieres? Hay alguna arrepentidora, que lo lleva incrustado, pero es un plástico, me parece, es un tapón, es que no sé justamente a qué te refieres, pero vamos, eso a Beretta se le pide, no hay problema ninguno, el modelo de escopeta que es, se le pide a Beretta, y sin problema ninguno, eso no hay ningún problema. José, el 13, ¿qué calibre utilizarías, utilizarías para montería? Yo para montería, pues ya lo he dicho alguna vez, utilizaría 300, 7 milímetros, o 30-06, o 270, esos cuatro calibres, para mí el mejor sería, pues el 300 o el 7 milímetros, con una bala con 180 grains, o 175 en el caso del 7 milímetros, y eso sería lo que utilizaría, una punta a plomo, y bien, perfecto. Manuel Oses, hola, saludos de Argentina, ¿me conecto tarde? No, aún te conectas a tiempo, y bueno, al conectarte desde Argentina, a lo mejor te ha llegado un poco más tarde la conexión, un saludo para, un saludo para Argentina, y no salgáis mucho a la calle, que ayer vi imágenes ahí, que habíais salido todos a cobrar la pensión, que no se puede salir, que hay que estar en casa, que si no, no terminamos. Vicente Ruth Martínez, buenas tardes, Cheme Familia. Muy buenas tardes, Vicente. Tengo una unión armera grulla. Sí, una grulla, sí, buena escopeta, muy buena escopeta. Modelo 210E, y no me funciona un expulsor, ¿la vería es mecánica, o es por falta de limpieza? Vamos a ver, si no te funciona un expulsor, posiblemente, hombre, vamos a ver, puede ser por falta de limpieza, pero tiene que estar muy sucio, muy sucio, para que no te funcione. Puede ser que tenga el muelle roto, puede ser que tenga el muelle roto, o vamos, el muelle, o algún sistema del guardamanos, porque también aquí en el guardamanos, se suelen las uñas, estas dos uñas, que son las que hacen, que vaya el, que expulse los cartuchos, pues a lo mejor puedes tener alguna rota, alguna de esas dos, también puede ser eso, porque hombre, por sucia, sucia, a lo mejor, podías pulsar despacio, pero, si no te expulsa nada, yo pienso que tienes roto, roto, o muy gastado el muelle, o algo así, o alguna uña de esas de ahí, puede ser mecánico el problema, más fácil, engrásalo, de todas maneras, échale aceite, y ya ves, si le echas aceite, seguramente, que aunque no te expulse bien, si está muy sucio, te va a funcionar algo, y ya lo ves tú. Manuel Susvilla, buenas tardes familia, saludos desde Baracaldo, otro día de cuidado de nietos, no te ves. Eso está bien, cuidar a los nietos está bien, no te preocupes, que eso está muy bien. Pablo Ruiz, has cazado mucha caza con tu escopeta, con la paralela. ¿Con la paralela? Pues sí, muchísima, hace dos años que tengo esta otra, dos o tres, no sé, si hace dos o hace tres, no te lo sé decir exactamente, y hasta ahí, cacé con esta, o sea, jabalíes, zorros, todo lo que se ponía por delante, antaño, María Castaño, pues cuando tenía 20 años, pues como la gente que tiene 20 años ahora, lo que no había problema ninguno. He cazado muchísimo, no te sabría decir, pero vamos, muchísimo, he abatido muchísima caza con ella, porque era la escopeta que tenía, no tenía otra, tampoco era muy cuidadoso con ella, porque cuando se acababa la temporada de caza, la metía en la funda, la metía debajo de la cama, y hasta que se volvía a abrir la temporada, de allí no se movía, cuidadoso tampoco era, cierto es que no era cuidadoso, como ahora que bueno, pues la desarmo, la miro, la tengo en el armero, está pues hombre, un poco mejor cuidada que antes, pero yo de aquella, tenías 20 años, o 21, o 25, y de lo que menos me preocupaba yo, era de, era de esto, luego ya cuando metí en este mundo, pues vas viendo que sí, que hay que hacer algún cuidado más, y esas cosas, pero vamos, que, que ahí está, Cipriano Sazero Carrillo, Chema, en la Benelli que tenía, Chema, en la Benelli que tenía yo, con los cartuchos del 67, el primer tiro, el cartucho, en vez de entrar por la recámara, lo expulsaba entero por la ventana, y era de 67 el cartucho, pues a lo mejor era porque era muy corto, a lo mejor era porque era muy corto, no lo sé, pero vamos, hay algunas escopetas, que cuando se encasquillan, porque no tienen la suficiente fuerza ya, porque tienen poca salida, si le tiras con 67, los echa mejor que 70, pero bueno, a lo mejor es porque el cartucho era muy corto, Juan Loto, tengo una parrada del 24, y alguna vez no me dispara el segundo tiro, yo creo que es el percutor, ¿cuánto crees que vale arreglarlo? ¿Cuánto valdría la escopeta al clave? Pues una escopeta del 24, es otra, es una reliquia también, es una, una reliquia, ¿cuánto valdría? Si la quieres vender, pues lo primero tienes que encontrar un comprador, que te quiera, lo que tú quieras pedir, y lo que estén dispuestos a dar, ahí no hay, no hay precio, no hay precio de mercado, y ponerle el percutor, pues unos 60 euros más o menos, alrededor de unos 60 euros, pero que a lo mejor es el muelle, a lo mejor no es el percutor. Miguel de Cijona, paralelas Stinger y Crico, ¿qué marca ves mejor y precio? Vamos a ver, paralelas, me parece que había, no tengo yo aquí ahora mismo el catálogo, precio, precio me parece que Crico eran 560 euros, o algo así, es una buena escopeta, esa es una buena escopeta, ahora luego lo que, y Stinger, pues no, de Stinger no te sé decir ahora mismo, no, no te sé decir porque paralelo hay muy poco, el nuevo, muy poco. Diego Poso, Rodríguez, Chema, me refería a que la paralela de mi padre es una urbiola, y la de mi padre sí que pega mucho culatazo, que recuerdo que quedó de pequeño, que le quedó dolor de hombro cuando era pequeño, al tirar conmigo. Bueno, si el culatazo, en definitiva, el problema del culatazo, ese se aguanta, el problema es cuando te pega aquí el guardamontes, cuando te pega el guardamontes en el dedo, esto es lo peor, cuando te pega aquí, yo he visto gente que tiene este dedo deformado, de los golpes de la escopeta, entonces eso ya te entra un dolor que cuando vas a disparar, pues separas la cara y separas hasta el dedo, porque tienes miedo que te pegue. Hay unos alivian, no sé cómo se llaman, de diles, me parece, que van ahí puestos, y bueno, pues alivian algo, pero esta mía, retroceso ya te digo, que he tirado desde encima de una encina, una mano sola, y no, sin problema ningún, sin problema ningún. Esto retroceso, bueno, y Mariví ha tirado con ella, de hecho se examinó con ella, y tenía 14 años, y sin problema ninguno. Ricardo Lescano, vamos, que para Navidad ya salimos de crucinamiento. Yo tenía pensado, antes. Yo tenía pensado un poco después de las Navidades, Ricardo, no hombre, no, tú tranquilo, tú tranquilo que saldremos antes, ¿cómo vamos a estar hasta las Navidades? Me cago en diez. Entonces ya nos morimos aquí, ya cuando salgamos, saldremos gordos como cochinos, y ni nos moveremos. Los marranos vendrán por nosotros. Saludos para Vicente del Campello, luego en el chat. Saludos para Vicente, y sí, los marranos, claro que vendrán a por nosotros, a lo mejor dentro poco, nos tocan a la puerta, dirán, ¿dónde está esta gente metida? Álvaro por Nesorís. Tengo una pareda muy antigua también marcada, ¿no? Y tiene un poco de locura. ¿Qué puedo hacer con la locura? Eso hay que ajustarla. Eso hay que ponerle el bulón, y ya está, y queda ajustada. Eso no es mucha la cosa. Eso se ajusta fácil. Eso es normal que pase. Con los tiros de abrir y cerrar, abrir y cerrar, pues al final es normal que se vayan desajustando. Julín, creo que los rifles drilling son más usuales en la parte norte de Europa. ¿Qué tipo de caza hacen cuando en un mismo rifle tienen varios calibres, metálicos e incluso combinado con perdidón? Pregunta. Pues no sé qué tipo de caza, no sé qué tipo de caza hacen, y bueno, sí, pero tampoco lo entiendo muy bien, Mariví, porque vamos a ver, tú tienes que tener un seguro, sí, bueno, a ver si acaso, ¿cuál es más difícil de un drilling? ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos? Sí, pero... Si te sale un corto o algo, tiras con la bala, si te sale otra cosa, con los perdigones, sí, tiene razón Mariví, tiene que ser eso, que si a lo mejor van a los faisanes y le sale un corto o un jabalí, pues es cambiar el sistema de seguros, el lector, y dispararle con eso. Aquí en España hay muy pocos, yo he visto alguno, he visto alguno, pero vamos, pocos. Andrés García, buenas tardes familia, utilizo un antiguo esclavo, Ignacio Urgatechea, para la perdiz, con reclamo, y no la cambio por mano. Sí, sí, vamos a ver, esas escopetas son grandes escopetas, además, no tienen por qué dar problemas, porque esto es muy sencillo, esto es como el mecanismo de un mechero, es lo que os enseñaba antes, tiene un martillo, tiene un muelle, y no tiene nada más, y un percutor, o sea, o se rompe una cosa, otra, otra, de todas maneras, lo único que hay que saber un poco, tener un poco de conocimientos, de cómo desarmar el percutor, si lleva toma de gas, si lleva algún prisionero, o no lleva prisioneros, por ejemplo, el caso de esta, pues sí, no sé si se ve ahí o no, aquí, bueno, pues ahí lleva el prisionero, para poder sacar la aguja, porque si no, puedes reventar el cacharro, y no lo sacáis, para eso, bueno, pues hace falta una llave, de tres puntos, y nada más, o sea, una vez que quitas el prisionero, coges la llave, ran, 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 y fuera, y os he traído esto, por si acaso, no tenéis llave, de tres puntos, con un destornillador, de sacar, grupillas, lo podéis hacer, solo son dos puntos, pero bueno, lo podéis meter, y si no está muy apretado, lo podéis flojar también, no hace falta la llave, porque a lo mejor, tenéis mejor acceso a esto, que una llave, que una llave de tres puntos, más acceso que a esto, entonces bueno, pues con eso también, lo podéis hacer, José Rafael Benaventur, Buenas tardes, Chema, Muy buenas tardes, y si, si, es como un tapón dorado, con el sismo de Beretta, de Beretta, si, pues eso hay que pedirse la Beretta, eso hay que pedirse la Beretta, el modelo de escopeta, pedirse la Beretta, y ya está, no pasa nada, Light L, hola, saludos desde Galicia, hola, un saludo para Galicia, José Hugo, Buenas tardes, yo tengo una, la, la rañada, me imagino que sea la rañada, que lleva mi familia 50 años, tres hermanos, tres hermanos nos hemos examinado, con esa escopeta, yo fui el último, y atendré hasta que mi futuro hijo, se examine. si esas escopetas, es como lo que te digo yo, esta la ego mía, yo que sé, no dan, vamos, problemas, pues hombre, a mí se me ha roto alguna aguja, pues es cambiársela y se acabó, no pasa, no pasa absolutamente nada más, creo que los muelles no se los he cambiado nunca, y bueno, pues, mi hija se examinó con ella, se quería examinar con ella, porque decía que si se la mandaban desarmar y armar, esto se desarma y se arma como nada, esto no tiene ningún, ningún, ningún problema, y bueno, pues guárdala hasta que tu hijo se examine con ella, y que la guarde él también para su hijo, límpiala un poco, engrásala, y te durará un montón de generaciones más. Lobo Chanel, hola, hola, Lobo, José Hugo, José Hugo, va de lujo y todo lo Chanel, la saca al conejo, pues sí, yo tengo, es que esta la tengo que sacar, porque ahora que la veo aquí y la tengo en la mano, ya me da hasta más nostalgia, cuando la tengo allí metida, ya no me acuerdo de ella, pero ahora que la he visto, digo, joder, cómo la he abandonado yo de esta manera, José FP, ¿cuál calibre tiene más el proceso? ¿un 300 o un 338 mágico? Yo tiro tanto el carrojo como en el automático, en 3006, y no me molesta lo más mínimo, mi pregunta es, ¿habrá mucho diferencia entre los dos calibres? Pues vamos a ver, yo con el 300 sí que he tirado bastante, con el 338 no he tirado nunca, no te puedo decir, pero yo creo que no hay mucha diferencia, me imagino que no haya mucha diferencia, y el 300, lo que decía antes, si tú le tiras, yo si le tiro a una diana, cuando he tirado 5 tiros, tengo la cabeza, parece que me va a estallar, que ruido que, sin embargo, si le tiro a un cochino o a otro animal, la adrenalina que tengo, no siento los tiros, ni siento el culatazo, ni los tiros, yo creo que el 300 y el 338, darán parecido, hombre, a lo mejor un poco más del 338, pero creo yo que ahí se irán, más o menos, Ricardo A.V., ¿hace cuánto que montaste la armería o es de herencia? Antes, ¿a qué te he dedicado? Es puro cotidio, si no quieres contestar, no contestes y esperamos una fuerza del salón de dedos. No, hombre, no, 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 ¿cómo no te voy a contestar? ¿Cómo no te voy a contestar? Ya ves tú, ni que me preguntaras un secreto, no, la armería, la armería la monté en 1999, me parece, sí, que lo digo bien, 21 años, ¿no? Un año más que yo, ¿tú vas a cumplir el 23 o el 24? Pues... Tiene 24 años, Mariví, pues no, tiene 23, Mariví, porque estabas tú ya allí. Sí, va a ser 22 años que la monté, la monté, pues mira, te voy a decir por qué la monté, porque yo me dedicaba a hacer joyos, era joyero, hacía pozos de sondero, me dedicaba a eso, entonces mi vida era, pues salía de casa el domingo a las 4 de la mañana, marchaba, y a lo mejor no volvía en 5 semanas, y ya tenía a mi hija chiquitina, que era un bebé, entonces ni veía a mi mujer, ni veía a mi hija, ni nada de nada, y bueno, pues como a mí me gustaba la caza y la pesca, mi mujer dijo, ¿por qué no montamos una armería? Yo desconocía este mundo por completo, desconocía este mundo por completo, vamos, desconocía, conocía, conocía el tema de la caza y la pesca, pero vamos, no conocía prácticamente, pues nada, ni una cuarta parte de lo que conozco ahora, porque bueno, no conocía prácticamente nada, y bueno, pues nos decidimos a montar la armería, me gasté todo lo que tenía, gracias a Dios, he tenido suerte, he tenido bastante suerte, sigo estando aquí, y ese fue el tema de montarla, estuve allí 8 años en la sección de empuje de perfibesa, nos llovía, pasábamos noches enteras soldando, lloviéndote encima, que te daba aquello unos calambrazos, que para poner el electrodo, había que poner encima la careta, y cogerlo con la pinza, porque si lo cogías con la mano, te pegaba una hostia que te dejaba temblando, y bueno, pues aquello no era muy buena vida, aprendí mucho allí, cierto es que aprendí mucho, ya lo dije el otro día, gracias a un buen maestro que tuve, a José Antonio Cristóbal, que si me ve o me está oyendo, o alguien que lo conozca, le mando un saludo por allá, gracias a él aprendí muchísimo, muchísimo, y bueno, pues dejé aquel mundo, bueno, no lo dejé, me despidieron ellos, es la única empresa que me ha despedido, ya que me preguntas lo que me pasó, te lo voy a contar tal como fue, pedí más dinero, yo pensaba que me lo ganaba, ellos parece que no estaban de acuerdo, y me despidieron, es la única empresa de todas las que he trabajado, que me han despedido, la única que me han despedido de las demás, me he ido yo de todas, o sea, es la única, y bueno, pues me vino muy bien también, llevaba allí ocho años, o cerca de nueve, me despidieron, me internizaron, lo que me tenían que dar, me vino muy bien, porque la armería, era igual que un pozo sin fondo, todo lo que echaras para ir, se lo tragaba, todo lo que echaras para ir, se lo tragaba, y no veías, y bueno, pues ya, pues después de cinco o seis años, pues bueno, empiezas a ver un poco de fruto, de lo que vas sembrando, y bueno, pues aquí estamos, ahora pues vamos resistiendo, vas metiendo un pie, sacando otro, como dicen en mi tierra, y aquí estamos resistiendo, pero esa es la historia, de herencia, no, mi padre no se dedicaba a esto, ni vamos, ni nadie, ni yo lo pensé nunca, o sea, ni estar aquí con vosotros, tampoco lo pensé nunca, o sea, y si me tienes que preguntar, alguna pregunta más de cotidio, sin problema ninguno, que yo no tengo, yo te explico, lo que tú quieras saber, sin problema ninguno. Y Priano Salguero Carlillo, Chema, a mi nunca me ha pegado en el dedo, las paralelas, y he tenido dos, ya será la manera de cogerla. Pues a lo mejor, bueno, no sé si, la superpuesta está bien. Mira, Mariví dice que la superpuesta está bien, porque la que tenía yo, ella decía que le daban el dedo, puede ser a lo mejor, la manera de cogerlas, o puede ser, vamos a ver, yo es que tengo clientes, que tienen el dedo torcido, de los golpes que le da la paralela, y le ponen el dedil, y bueno, pues le suaviza algo, pero le sigue dando, a lo mejor también lo que tú dices, cuando disparas, hay que hacerse una pieza, tú y el arma, los dos, porque como la tenés bien agarrada, te da mucho más. Diego Cuso Rodríguez, si estamos hasta las navidades, comemos las uvas todos juntos, Chema. Ah, pues sí, sí, no hay problema ninguno, claro, vamos, si estamos hasta las navidades, tenemos que ponernos aquí, y comemos las uvas todos juntos, claro, sin problema ninguno, que no, hombre, no, que esto dentro de un mes, pensar, que el día 27, o el día 26, no, ya os lo digo yo, que no, ya os lo adelanto, porque luego está el puente del 1 de mayo, y no puede ser, entonces, habrá que esperar al 4 de mayo, al 4, Mariví dice que al día, yo digo que al 4, a ver quién hacía, pero vamos, por ahí, no penséis más. Manuel Planas, me imagino que iría a poner, aquí las gorrinas, sí que criaron bien los rayones, al final aprenderemos mucho, Chema, eres buen profesor de armadilas. Bueno, es de lo que se trata, de enseñaros lo que yo sé, yo, bueno, pues hice algún curso, aprendí algo, y luego, bueno, pues a base de, como dicen en mi tierra, cortando cojones, aprende a capar, si, si os dedicáis a desmontar, al final, volvéis a montar, y si os pasa, si no, pues bueno, pues yo, tuve que echar bastante tiempo, en ir a aprender, y estar en un sitio, en otro, ver cómo se monta, cómo se hace, cómo, bueno, y al final, al final lo hace, al final todo el mundo aprende. Yo lo que, lo que sepa, no tengo ningún inconveniente, en transmitirlos a vosotros. Eduardo Gómez Alonso, para ahorrar cartuchos, son las mejores. Sí, Eduardo, pero eso a mí, eso a mí no me viene bien, tú tira con la repetidora, que a mí no me viene bien, que ahorres cartuchos. Ernesto García, poco cañones, poco cañones, bellotas, se ven en semiautomáticas, Chima, volverás a la paradera, cazar con ellas es, que es cazar sin pensar en la percha. Sí, bueno, no, si ya no es pensar en la percha, lo que pasa que Anuska, que pesa bastante más, hablamos de dos cañones, y de bastante más peso, son 50 años, y yo no voy al gimnasio, cada vez me cuesta más subir los tesos, cuando subo con un par de conejos en el morral, los cartuchos, y la escopeta, además yo soy al contrario de lo que dice, de lo que dice Eduardo, que son buenas para ahorrar cartuchos, yo es que, si me dejaran tirar 5, por ejemplo, cuando le tiré los 27 tiros, pues hubiera tirado, en vez de 27, 45, o sea, a mí lo que me gusta es tirar de gatillo, pero sí tiene razón, que son muy cómodas para cazar. Romualdo Bolsico, buenas tardes amigos de las tardes, muy buenas tardes Romualdo, el 300 da patada más seca que el 338, que es más, que es más un empujón, se lleva mejor el 338, para el compañero que produjo, gracias. Mira, pues, yo es que vamos, con el 300 sí que he tirado, con el 338 no he tirado, no puedo decir, pero vamos, tampoco, tampoco es que de, por lo menos cuando le disparas a un animal, sí, para tirar una diana sí, pero yo cuando le disparo a un animal, que todo es adrenalina, apenas me entero del golpe, pero bueno, mira, ya te lo contesta aquí, que el 338, es más un empujón y se lleva mejor. Manuel Plana, yo tengo un amigo que fuimos a la torta, y trajo unos cartuchos, que cuando terminamos, la cabeza nos explotaba, no me acuerdo del calibre, pero sí, me acuerdo de los traspasos que pegaban. Sí, bueno, vamos a ver, dices Manuel, que no te acuerdas del calibre, el calibre sería el de la escopeta, te referirás a qué perdigón llevaba, vamos, a qué carga de perdigón, porque el calibre sería el de la escopeta, o el 12, o el 16, o el 20, de todas las maneras, de todas las maneras, sí que pasa con algunos cartuchos, que meten mucho ruido, y el ruido, de todas las maneras, el ruido no mata, decía un tío mío que el ruido no mataba, sí que hay cartuchos que pegan más que otros, sí que hay cartuchos que pegan más que otros, sobre todo lo que tú dices del ruido, y bueno, pues yo cuando he tirado con algún rifle a ponerlo a punto, cuando tiro 6 o 7 tiros, tengo la cabeza así, sin embargo, lo que tú acabas de decir con los cartuchos, si le tiro a un jabalí, le puedo tirar 20 tiros, que ni me entero, ni me entero, o sea, no oigo ni el ruido.